Pues yo vivo aquí hace como dos años o tres, como tres añitos más o menos, y esto y esto de que uno no puede ni dormir porque pensando que el gobierno, el cambio que él hizo fue un cambio que no se sabe ni qué fue lo que pasó, y no se puede uno vivir así pensando que lo van a tirar a la calle, puede venir el mismo gobierno porque ya son casi 14 mil pesos del crimen, una deuda que no es de él porque él no tiene ni título de propiedad. ¿Y a él lo movieron esta casa cuando ocurrieron unas lluvias? Cuando ocurrieron unas lluvias por desastre, y fue por fondos federales porque la casa donde él vivía quedaba demasiado cerca del río, ya el río ya estaba por abajo de la casa adentro, entonces lo sacaron y lo ubicaron aquí, pero esta casa debe, el gobierno no sé lo que está haciendo. ¿Y cuando usted ha ido a las oficinas del municipio del crimen, qué le han dicho? Dicen que eso es problema del gobierno pasado, todo el tiempo el gobierno pasado, todo, ahora que se están agilizando para las escrituras de la casa porque, no sé, pero la deuda todavía sigue, la del crimen. ¿Por qué me dice las escrituras? ¿Él no tiene el título de propiedad? No tiene nada.